¿Qué es lo que vamos a ir a hacer nosotros? Y así todos nos enteramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Al fin, Blanquita. Bueno, aquí tenemos los problemas. ¿Cómo se oye? Además, ahora vamos a ver los pedazos que tienen sus pies. Aquí tenemos el tubo del cilindro. Tiene en su fondo la válvula de entrada con su cánica. Es un tubo de una fulgada. Aquí tenemos el tubo de salida, este tubo, con su válvula de piso. Aquí tenemos las piezas del agarrador metálico. Y aquí tenemos la guía para que no se desgaste mucho la pieza metálica del agarrador. Para hacer la bomba necesitamos las siguientes herramientas. Un tubo de salida, una fuente de fuego, una plancha, un muelle de encargo, sentido de acero, encargo de presión, tierra, cuchillo, lima, método de cuchillo. Y aquí los tubos de una fulgada, tubo de media y adaptadores de esos hacemos la válvula. Para el empaque utilizamos una hule de llanta. Para cortar el empaque usamos el formón de acero. Ahora estamos haciendo esta válvula de pitón. Para ello necesitamos dos adaptadores. Un adaptador macho, mega pulgada, un miembros medio. Eso tenemos que cortar y soldar. Tenemos que cortar este adaptador. Ahora esta pieza tenemos que soldar así, pero antes tenemos que quitar este borde de los cuchillos. Por eso que traje todo este en el que hayan con más. ¿Se anima? Sí, ya. Sí, ya. Yo le quería hacer una paella. Veamos que tienen los cuchillos que quedentran. A continuación vamos a soldar estas dos piezas aquí. Para soldar, comprobamos primero la temperatura. Lo pegamos despacito, lo pasamos así despacito. Vemos que no cambia de color, que está a buena temperatura. Lo asentamos las dos piezas. Y despacito lo pegamos. Tienen que estar sobre su propia masa, ablandada. Ahora está bien. Se pega cuando están en kilos. Y ya está. Limamos los bordes. y ahora tenemos que cortar este borde que se cerró de la zona dulce pero antes de continuar con la bomba vamos a hacer un hormón que tengo aquí hecho de un hierro de un barco se hace de la siguiente manera se agarra el hierro se aplana sobre un hierro antes de que sea plano como tenemos aquí este lado después se lo pone a la prensa o con un alicate bueno se le da la beja redondeada luego con una afinada una afilada con la lima tenemos un hormón que luego también tomamos un físico para cortar la coma es importante que no lastima el asiento porque si nos pasamos con el hormón se da más velocidad de agua ahora está limpio y sobre esto tiene que asentar la canica con un tubo de media pulgada vamos a hacer un retén para que la bola no pueda salir con la canica con un tubo de media pulgada campana auxiliar es la campana auxiliar y ahora calentamos esto ahora tenemos una reducción que puede ser introducida ahora esto tenemos que pegar con esto ahora tenemos un tubo doble reforzado y el tubo reforzado traigiste a los golpes que le dan a calica en la panca cortamos una parte de bicicleta la aventamos un poco tenemos que cerrar estos dientes un poco para que la bola no puede trascarse ahí con la calica aquí va a tocar la calica pero el agua pasa me va a dar agua a la vaca la calica por un lado entra pero no puede regresar ahora tenemos que probar que la bola tenga un hueco de un centímetro Para ello tenemos que marcar a donde lo podemos lograr. Ahí está bien. Lo marcamos con un cuchillo como una marca para saber hasta donde después se puede ingresar. Aquí está la marca. Hasta aquí está la marca que viene a mirar. Pegamos. Y ya está. Esta parte del adaptador que hemos cortado antes viene acá con esta rosca. Bien. Ahora tenemos casi la mano lista. Nos falta solamente el empate. Acá no se mude. Acá no se mude. Y cortamos. Y cortamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cortamos estas orejas y los soldamos. Probando muerta la temperatura. Cortamos. 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 Cortamos la canica. Está bien el asiento. Y ahora hacemos de nuevo la planta para la canica. Cortamos. Hacemos de la campana interna. Luego lo hicimos hasta el rato. Cortamos. 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 Ahora tenemos el chubo doble El chubo es de media pulgada Pero doble es cortado Y le cortamos también las colegas Le cortamos vuelta Gracias por ver el video Hacemos la trampa para la canica La canica va a la cuadrula Y la tranca atrás Hacemos que medir el cuero De un sentimiento saliente Lo marcamos Damos una marca Colocamos pegamento Cortamos la rosca Ya tenemos la válvula Ahora esta válvula Tiene que entrar al tubo de cilindro Aquí adentro Pero esta válvula va a quedar suelta Y tenemos que encoger o reducir El tubo de cilindro Para poder meter la presión La válvula La válvula tiene que entrar De tal manera Que solamente el pago puede entrar Pero no Regresar Regresar No nos dicen Regresar Tenemos que hacer Una campana auxiliar A este tubo también De una pulgada Que es el cilindro Una pequeñita Cuerna Solamente para poder Reconcibir Los tubos el siguiente paso es calentar aquí el cilindro y encogerlo tenemos que hacer el pan el cilindro el cilindro el cilindro el cilindro enchufamos este tubo aquí no nos va a entrar ahora tenemos que calentar levemente el cilindro el cilindro hasta el punto de ablander un poquito vamos a blaner ya está tenemos las válvulas atacamos pegamento pegamos igual ahora tenemos el cilindro y tenemos el cilindro ahora vamos a ver el cilindro ahora mientras casi completa la bomba solamente nos falta la parte del agarrador esto es el tubo y la danza lo voy a detener ahí por una razón el amigo alemán hace esta estructura con hierro si ustedes ven esta la hemos hecho toda el PVC y funciona él tiene una herramienta que hace rosca yo intenté comprar para hacerle igual un pedazo de 80 centímetros de hierro pero no lo venden en la perecería hay que comprar todo todo el caño era más difícil y solamente tenía al lado una rosca es decir, la topoca tenía que cortar lo necesitaba entonces nosotros vamos a hacer esta así como está esta toda de PVC porque si es más adelante hace la estructura esta de hierro entonces la bomba sale más cara sale mucho más cara porque esto es más barato entonces yo les pregunto ahora ¿creen que podemos hacer una hoy? si la hacemos ¿se le grabó el procedimiento en el ayote? si se le grabó por allá hay una lista de asistencia los que ustedes han anotado la vamos a hacer toda PVC vamos a salir ahorita vamos a pasar al sagrado refrigerio necesito solo unos tres compañeros que me ayuden a llevar la vamos a hacer en el patio ahí en el anfiteatro y los que ustedes sirven el refrigerio la pregunta es que don Mario no la llevo en el grupo ¿qué información? la de la bomba de mi casa ya me voy